hola gente bienvenidos a una super h reggaet contra mega super micro mod digo micro review de un mod este super chiquitito creo que es el más chiquito que he traído pero bueno espero que les guste es un mod llamado sit mod y bueno en el link y en la página dice que es para la 1.17.1 pero yo lo puse y me crasheaba y de hecho al bajar el archivo se llama sit guión 1.16.1 entonces estoy en la 1.16.1 o sea dice que es para 17 pero es la 16 así para que no se confundan y bueno es un mod que en sí no agrega nada sólo nada como mecánica digamos espero que les guste puede ser interesante pero bueno si quieren apoyar los vídeos del canal pueden hacerlo con lo que sale al inicio y pueden dejar de sus comentarios dudas que tengan y demás en la descripción aparte de mis redes sociales tengo el link de descarga del mod y mi canal de variedad para que lo chequen no si no vamos a ver lo que hace este mod eso básicamente te permite sentarte en losas y en escaleras es lo que agregue el modo entonces bueno espero que les haya gustado es todo lo que agregue el mod no que hago este está interesante este si no quieres a otros modos que agreguen sillas y demás que no haces en tu mundito y no nos puedes hacer así tus típicas sillas que haces ahí con esto creo que es así 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 sabes que haces tu silla y te sientas ahí así que se vea más realista una silla y parecido por fin puede sentarse a descansar porque es una mecánica que está pues en las vagonetas en los barcos pero bueno este te permite sentarte en escaleras y en losas para que hagas tus sillas así un poco más realistas y pues está está interesante la verdad solo quería probar algo distinto para ver si sirve así que mientras te sientes puedes hacer funciones supongo que si no así como en su sillota si mira te deja pescar y todo normal entonces pues si o sea es un modo chiquito este en sí solo agrega esta con una mecánica para sentarte está genial esto sobre todo si juegas o sea que tengas un mod que agregue sus como cons a la vez que agrega como familia pues si quieres así hacer como que te sientas en el comedor o algo así pues está interesante o si estás en algún server como con amigos si quieren como estar ahí platicando pues como para más inmersión así ponerse como unas sillas y simplemente sentarte no o sea es muy chiquito el mod le digo solo agrega eso pero pues sí o sea sinceramente yo creo que sí está está interesante a mí es algo simple pero pero me gusta si les soy sincero y pues si les digo es todo lo que agrega el mod entonces espero que les haya gustado gente le digo súper chiquito es el mod más chiquito que hemos visto dije voy a traer dos mods hoy ya que es uno este muy pequeño dije otro igual pero no encontré otro así que pues dije bueno pues este aunque sea no y así me sirve porque estos días he estado haciendo unas cosas y no he tenido tanto tiempo entonces si ahorrarme un tiempecito me sirve entonces pues eso espero que les haya gustado recuerden que el link de descarga del mod está en la descripción para la 1.16.1 y no olviden este pues si les gusta este contenido y quieren ver más darle a like comentar este sus opiniones este sugerencias de cosas que quieran ver dudas que tengan y demás ahí yo los leo este no olviden de suscribirse activar la campanita y compartir para que más gente llegue al canal y podamos crecer mucho más mi meta para este año llegar a los 100 subs llevamos casi en 150 entonces me encantaría acabar lo mínimo con 200 yo creo que sería increíble pero bueno ya veremos no también chequen mi canal de variador por si les interesa subo juegos de coches plan versus zombies angry beats fortnite fallways hay de todo ahí les puede gustar y arriba a la derecha habrán ido saliendo listas de reproducción que les pueden interesar ya sean mapas de parkour o la lista de reviews para que vean los mods que he visto este series que he hecho y demás era muy cortito así que yo aquí me despido gente nos veremos en otros vídeos y adiós y y y y y y y y y